Dices algo que mucho la correa, ¿por qué? Cuidado que te quemas, trac, truco Cuidado que te quemas, trac, truco Mírala, 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 como me deja la cola Y el criminal, de la madera que lo hace Ella me enamora y me descontrola Mírala, 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 como me deja la cola Y el criminal, de la madera que lo hace Ella lo hace con clase Ella pone la mano en la pared, saca la larga Trogut, trac, trac, truco Con el movimiento que ella tiene, quiero agarrarla Trogut, trac, truco Ella pone la mano en la pared, saca la larga Trogut, trac, trac, truco Con el movimiento que ella tiene, quiero agarrarla Trogut, trac, trac, truco Ella como enciende la mente, meneando la cadera Como una serpiente Trogut, trac, trac, truco Nena yo quisiera tenerte toda la noche entera Menearte hasta la muera Como que viene de Gawaii, chica como ella lo hay Moviendo la cadera tiene loco a este boy Que crazy, cuando lo menean con style Muchos quisieran tenerla pero se van en fly Pero yo me quedo por ti con el a Bailando morena, pa' que no pueda más Vamos, no, dale hasta el piso mamá Con chiqueta buena, no sepa que sea paviadito Quedo mami con tu peneíto Quiere salir mi pajarito, encanta bolito Esta canción te la dedico, a ver si me da un pedacito Ella pone las manos en la pared saca la nalga Trocot, trac, trac, trocot Con el movimiento de ella que me quiero agarrarla Trocot, trac, trac, trocot Ella pone las manos en la pared saca la nalga Trocot, trac, trac, trocot Con el movimiento de ella que me quiero agarrarla Trocot, trac, trac, trocot Ella como enciende la mente peneando la cadera Como una serpiente Trocot, trac, trac, trocot Nena yo quisiera tenerte toda la noche entera Penearte hasta la muerte, hasta la muerte Bailando tu tienes un movimiento en cadera Que me tienes delirando pero con la lengua afuera Me gusta verte caminando y cuando subes la escalera Me quedo abajo mirando Lo que a mi me mata Ella como enciende la cabeza Ella como enciende la mente peneando la cadera Como una serpiente Tocot, trac, trac, trocot Nena yo quisiera tenerte Toda la noche entera Penearte hasta la muerte, hasta la muerte Lo que me gusta de ella Ella es como la serpiente cascabel Solamente con el movimiento de la cola Atrás de su presa Panamamese.com.pa Búscalo en la web Con el pastel Que viene creciendo cada día más Y haciendo ritmo pesado Y poniendo respeto Y poniendo respeto ¡Párenme mami!